Buenas tardes mis amigos, estaremos haciendo un video para eliminar el mantenimiento requerido esta luz de mantenimiento requerido que sale en el tablero una vez que nos está pidiendo que le cambiemos el aceite esto es una Honda Odyssey del 2003 entonces estaremos eliminando esta luz es bueno recordar y decirle que esto se hace con el motor apagado y que es bueno, siempre tienen que tenerlo en el corredor de millas en el A fíjense bien aquí, si no, no se va a borrar la luz entonces vamos a apagar el vehículo y este botón aquí que dice Select Reset así que no se ve muy bien aquí lo vamos a dejar apretado lo vamos a dejar apretado y después que esté apretado vamos a abrir el switch y le vamos a dar por 10 segundos entonces lo voy a apretar, abrimos switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cerramos switch y arrancamos el vehículo ya debiera desaparecer como pueden ver ya se ha desaparecido la luz espero que les haya gustado el vídeo y que lo compartan y muy importante que no se olviden de suscribir al canal muchas gracias 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 gracias